... siempre enfocado en el trabajo del gobierno. El resultado fue que más del 91% lo aprueba. Todos los detalles a continuación. Luego de tres años y nueve meses de gestión, el gobierno ha transformado en su totalidad el país gracias al liderazgo del presidente de la República, Nayib Bukele. Los salvadoreños aprueban cada uno de los cambios que el mandatario ha realizado en diferentes áreas. La unidad de investigación social del medio opositor, la prensa gráfica, preguntó ¿Usted aprueba o desaprueba el trabajo que ha realizado Nayib Bukele como presidente hasta el momento? Y no le quedó más que publicar el sentir de la población. El 91% respondió que lo aprueba. Esta encuesta se realizó en diferentes puntos del país, donde se demostró que casi en su totalidad los salvadoreños están de acuerdo con el trabajo que se está realizando hasta la fecha. En el occidente del país, el 93.3% de ciudadanos aprueba la gestión del mandatario. En el oriente del país, el 94.1% de la población reconoce las acciones del presidente Nayib Bukele. Y en la zona central del país, un 89.8% está de acuerdo con todo el trabajo realizado por parte del actual gobierno, haciendo un total de 91% de aprobación. En la encuesta, los ciudadanos destacaron los logros que ha obtenido el país en diferentes áreas. Históricamente, ningún jefe de Estado había tenido tanta aprobación como el presidente de la República, Nayib Bukele. Y es la misma sociedad salvadoreña que reconoce los cambios que se han obtenido gracias al trabajo articulado del gobierno. Fiorentina Campos, Noticiero El Salvador. Siempre sobre el mismo tema, la prensa gráfica también publicó los datos de cómo la población califica las diferentes carteras de Estado. En seguridad pública, el 92.5% de los salvadoreños calificó esa cartera de Estado como muy buena. En el área de salud, el 80.1% respondió que las gestiones han sido muy buenas. Y en educación, el 80.3% está de acuerdo con el trabajo realizado hasta la fecha. Vamos a más noticias. En conmemoración del Día Nacional e Internacional de los Derechos de los Consumidores, el presidente de la institución, Ricardo Salazar, presentó la campaña denominada Un consumidor informado actúa por sus derechos. Pero para conocer más detalles en las acciones a realizar con esta campaña, hacemos un enlace con el periodista Eduardo Márquez, quien nos tiene más información. Vamos contigo, Eduardo. Y precisamente esta campaña tiene como eje transversal informar al pueblo salvadoreño los mecanismos que está impulsando el gobierno del presidente Nayib Bukele para cuidar y proteger el bolsillo de la población salvadoreña. Me acompaña el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, para que nos comente acerca de esta importante campaña. Son nueve puntos importantes, presidente. ¿Cuáles son? Bueno, en esta oportunidad la Defensoría del Consumidor se encuentra conmemorando el Día Nacional y Mundial de los Consumidores. Este es un excelente momento para alzar la voz de una sociedad más justa en materia de consumo. Y es por ello que hemos decidido lanzar.